¡Suscríbete al canal! Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila, México La Rancherita del Aire Siglas XHMU 103.7 FM Cabinas y oficinas en San Juan 819 Fraccionamiento San José Código Postal 26014 Centro de Mensajes 878-11-19119 Llámanos al 78-241-17 Y 78-20303 Búscanos en www.rancherita.com.mx Síguenos en Facebook y en Twitter Siempre primeros, siempre líderes La Rancherita del Aire